Hola, soy Fernanda Bamonde y estamos acá en la Fundación Soy Más en el concurso de emprendimiento para mujeres y bueno, obtuve el primer lugar, menos mal, gracias El emprendimiento se trata sobre calzas para mujeres con sobrepeso y obesidad y tenemos infinidad de tallas, diseños, modelos y vamos a llegar muy arriba Mi nombre es Tabata Fuente Alba gané el segundo lugar con mi emprendimiento La Tindita de Melody que consta en servicios de repostería, panadería y chocolatería 100% personalizadas para cualquier tipo de persona Mi nombre es Igrina Barrete mi emprendimiento consta de tintura y jabones artesanales completamente veganos y obtuve el tercer lugar, felizmente Hola, mi nombre es Paloma Gutiérrez me gané el emprendimiento de una buena idea mi emprendimiento es ojana fashion se trata de falde vestidos largos para todas las mujeres que no usan pantalones muy contenta de ser parte del jurado de este concurso de emprendedores de SoyMás son mujeres atómicas, mujeres increíbles vimos proyectos muy interesantes con harta innovación, con hartas ganas de las chiquillas para sacar adelante mando un mensaje a todas a que se animen a seguir participando en este tipo de iniciativas que es una vía para salir adelante pero les va a ir muy bien también a ella en el futuro El concurso nace porque ellas nos mostraron su motivación y capacidades de hacerlo queremos agradecer a los cuatro jurados, a las 26 postulantes y a los talleristas que nos acompañaron en seis talleres Mi nombre es Mercedes Salvear, soy coordinadora del programa Pro Vía Mujer trabajamos este semestre en el concurso emprendedoras SoyMás que nos tiene muy felices de estar entregando herramientas y potenciando a los emprendimientos de las mujeres de la pintada ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video